¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 2S Guerrero, dos cuerpos de ventaja, lo sigue el número 5, última chance Tercero corre el número 10, Zamorano en los últimos 150 metros El 2S Guerrero, varios cuerpos, lo sigue por dentro el número 10, Zamorano en los últimos 50 metros El 2S Guerrero gana la octava y cruzaron el disco ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.